Palabra el asambleísta Héctor Muñoz. Gracias, Presidenta. Creo que ha sido bastante interesante, aparte de las declaraciones que dieron las personas que estuvieron hace un momento, las declaraciones y los aportes que han hecho algunos de los asambleístas. Sin embargo, creo que es importante para nosotros en general, como miembros de esta Asamblea Nacional, actuar en función de la coherencia. Y es justamente esa coherencia lo que nos ha hecho a muchos enfrentar temas tan preocupantes y tan delicados como son los abusos sexuales a niños de la manera de la que nos hemos enfrentado. Y me refiero a la frontalidad y la objetividad que hemos asumido este rol como asambleístas dentro de la Comisión también, independientemente de los casos que hayan pasado. Por eso es que a mí un poco me llega a sorprender algunas declaraciones acerca de que algunos asambleístas han malinformado a la opinión pública algunos temas. Creo que es importante, de nuevo, actuar en coherencia y con la sinceridad del caso. Más allá de que han habido algunos temas importantes dentro de la Comisión, también he sido crítico de algunas actuaciones que se dieron dentro de la escena de esa Comisión, como es desde mi punto de vista, en algún momento el tapar algunos temas de responsabilidad política que fueron bastante inminentes. Sin embargo, creo que dentro del análisis medular de esto, creo que nos tenemos que enfocar en cuál es el bien jurídico protegido que creo que es el objetivo general de todos los asambleístas dentro de este seno del Congreso Nacional. Y es justamente proteger al niño. Independientemente de quién sea el perpetrador, y con esto me refiero a que sí, existen muchos casos o el porcentaje es muy alto que este tipo de abusos se dan al interior del hogar, se dan por padres, inclusive hasta por madres, tíos, primos, etcétera, educadores, y como lo estamos analizando en este caso, inclusive por algunos representantes de las instituciones eclesiásticas. Creo que, de nuevo, ese sería nuestro rol fundamental, y es enfocar en cómo nosotros podemos legislar y tratar de establecer una normativa que impida que esto vuelva a pasar. Dentro, enfocándonos ya en lo que establece esta resolución, creo que hay muchos temas que se pueden mejorar, creo que hay algunos aspectos por cambiar, inclusive desde el título. El título habla de una exhortación a la Santa Sede y otras instancias. ¿Qué quiere decir el término exhortar? El término exhortar quiere decir que necesariamente a la institución o a la persona jurídica o natural a la que se está exhortando necesita que exista una acción por parte de ellos como contraposición a esta exhortación. Y en este caso nosotros, como Asamblea Nacional, no tenemos ninguna competencia para exhortar, en este caso, a la Santa Sede. Y yo quisiera también un poco, desde el punto de vista que han dicho algunos asambleístas de acá, para ampliar un poco el espectro de lo que estamos hablando, que más allá de una exhortación debería ser una solicitud, pero no solamente a la Santa Sede, sino a todas las instituciones eclesiásticas y a todas las instituciones que tienen que ver con esto, tanto en el país como a nivel internacional. Y es por esto que creo que es imperante, necesario, que dentro de este análisis serio y responsable que estamos haciendo dentro de la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, creo que se debería eliminar el último párrafo de la exposición de motivos que contiene esta resolución. Porque más allá de todos los temas que nos acaban de exponer las personas que fueron afectadas o que están defendiendo estos derechos, creo que nosotros no tenemos en este caso, por lo menos en la resolución, no se está estableciendo algún sustento puntual para lo que se refiere este párrafo al que voy a hacer mención. Y dice, esta problemática ha permanecido en un silencio cómplice por parte de las autoridades eclesiásticas, siendo en ocasiones negada, protegida e impune, ya que según la disposición del Código Canónico, las penas para el clérigo que comenta un delito de este tipo debe ser castigado con penas justas. Yo no he visto dentro de la resolución que exista un sustento técnico respecto a esto, más allá de que eventualmente puede ser real o no. Dentro ya de la parte resolutiva, quisiera también proponer a la presidenta de la comisión que se debería cambiar el texto al siguiente con todo respeto, y es dar a conocer a todas las instituciones eclesiásticas a través de sus representantes en el Ecuador la preocupación de la sociedad ecuatoriana por los presuntos casos de violencia y abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes por miembros que no representan a las mencionadas instituciones. Creo que tenemos una oportunidad ahora de no solamente poner en el espectro a la Iglesia Católica como institución. De nuevo, aquí lo que estamos peleando todos nosotros es al perpetrador independientemente de la institución a la que estén representados. Creo que es importante ampliar este espectro a todas las instituciones eclesiásticas. Y finalmente decir que ha sido importante el trabajo que hemos hecho dentro de la Comisión Ampetra. Hay muchos temas todavía por hacer, creo que estamos en deuda todos los legisladores. Hay asuntos puntuales a nivel penal que creo que es importante que esta asamblea lo analice con profundidad. Y son, por ejemplo, aquellos procedimientos abreviados a los que se acoge un procesado cuando acepta que existe un delito. Yo creo que esto a nivel de abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes se lo debería eliminar. Y hay otro tema importante que es, por ejemplo, el asunto de las notificaciones. Si hemos visto, y esto no por criterio de la Comisión Ampetra, sino de todas las autoridades que nos han venido a nosotros más o menos de explicar y a enterarnos de cuál es el mayor porcentaje en donde ocurren este tipo de delitos y que si un porcentaje alto es dentro del seno del hogar, ¿qué pasa con esas notificaciones? Las notificaciones, tal como establece el Código de Procedimiento Penal, o como se llama en la actualidad, tienen que ser en el hogar y lo están notificando al eventual perpetrador. Entonces, creo que más allá de hacer un análisis y de poder cambiar esta resolución, que yo sí creo que es importante hacerlo, también pensemos en tratar de mejorar la legislación que proteja en general a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias.